Bueno, un videito más de J.Biker aquí Seguirnos la lluvia un poquito, pero... Y... Vamos a ir a ver un ratico a ver hasta donde nos deja el agua Un videito más para todos ustedes Bienvenidos a mi canal Y espero que los disfruten, vámonos Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video